Fuimonos compita a la verga, chingue su madre Ya no voy a poder jugar como puta rata Ah, por el pasto? Ni pedo, si debe de haber hierbas amarillas wey Pero casi no wey Debe de haber hierbas amarillas carnal A la verga wey, si se parece a México wey Osea que puto México Hijo de tu puta madre carnal, creo que me he buggeado Yo me equivoqué, caí más atrás Así les pasa a los más pendejos carnal Ya me he encontrado una pinche mochila nivel 3 carnal Y una mira por 4 A la verga, una escopeta recortada, ya me la encontré A la verga, es como principal A la verga, uy que perrón está este mapa Y luego me va a un millón de FPS Tenía 55 No sé ni a cuántos me va a ver Ahorita nos fijamos carnal No sé, ya le puse una madre a la lesión que me sacara los FPS No, yo creo que aquí le puedo, si le puedo subir un poquito más los gráficos wey Bueno por supuesto, esta hoy está en ultra, las sombras están en medio, textura ultra, efectos ultra, vegetación muy bajo y... Pues ya está en ultra wey prácticamente nada más las... Las sombras no No me traes, se me... Me da bajones Uy wey, aquí hay un vergal de escenarios de pelea wey Ahí voy contigo Aquí mire ¿Qué pedo? ¿Dónde están los putazos? Por este lado No voy a comprar los putos audífonos para escuchar de que saltan de qué puto lado viene Pendejo Pendejo Cayeron arriba de la iglesia yo creo wey Aquí hay una motito pedorra ¿Cómo te subiste? ¿Por las escaleras pendejo? Ah ya vi, pero yo estaba en otra parte de la iglesia no me dejaba ¿Qué estás pinche vieja pedorra? Ah la verga, si es cierto, ya no puedo usar la mira por 8 en la M16 ¿Y aviste que ya si pones la mira se ve borroso alrededor? A mí no Sí, si pones una mira con aumento Ah, claro Alrededor de la mira se ve borroso No, no he checado Vámonos de aquí Espérame, déjale, voy a subir tantito Le subí a medias las texturas y no se bajan los FPS A la verga, los pinches frames están bien estables wey, me impresiona A mí todavía es como que se... por rato se ve pausado ¿Qué pedo con la gráfica así? ¿Armaste algo o no? No me contestó ya el vato wey, yo digo que la habrá vendido, yo que sé wey Sí, gracias Jaja, en esta puerta había un botiquín completo Aquí mataron a alguien wey Sí, ya están abiertos acá arriba de las... Papel de baño dejaron aquí no me Qué pendejo Botanas Juan Si es mexicano el mapa siempre va Sí wey Hay una parte que se llama la hacienda del patrón Ahí a ver Sí, ahí justo en medio del mapa se dice hacienda del patrón ¿Y este pinche juego qué es? ¿Chino o coreano? No wey, no me acuerdo qué es wey Pero no es chino ¿Es coreano no? No, no es pendejo Según yo sí los... 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 el estudio que lo programó está en Corea Pues el jefe del... el del desarrollador no es coreano Porque hasta cuando abres el juego salen unas letritas en coreano Cáyle, cáyle para N Brincate, brincate, no pasa nada Espérate Estoy probando Pero pues, puede haber un mexicano ahí o... Les gusta mucho México A los que sigan Sí, cáyle para acá para N Wey, hay balazos, vente Carro detrás de nosotros, en SW A ver, vamos por la troca, vamos por la troca La troca de esta perra, esa es la troca ¿Cuál troca? La que suena para acá como para el 290, brá A ver, hay que meternos a este edificio y lootearlo No hay nada Cáyle, cáyle, salte, vente Estamos medio lejos de... Ah, pues ya nos estamos acercando, vamos para allá Si hay hierbas, wey, guacha Pero no, como en el otro que en todo el puto mapa había hierbas Ponte pilas aquí porque aquí se escucha un sniper, wey 335 ¡Cállate las hierbas! Ahí a la mirada Exactamente, no le alcanzamos Sí le alcanzé a dar dos putos tiros Ah, en esta puta hierba si te agachas y te ve Ajá No es el puto circulo, a ver, casi llegamos Y aquí arribita a ver Para darle un puto mordisco a mi... A mi hamburguesa, la verga No la he mordido, wey No mames Pues cómetela Hay un chaleco nivel 2, agárralo No llevo casco Chaleco nivel 2 Al final no lo agarré Ah, al 100 me encontré el Winchester ¿Qué es esa madre? ¿Qué es para el puto tirador? No sé No, wey, es un Winchester Agárrala, esa vector, wey La tengo full modificada Las balas Ahí... Ah, ahorita te las doy, vente por acá Espera, deja, veo Voy a esconderme como gallina aquí Le voy a echar Le voy a echar el último... Ahí hay un wey, wey ¿Dónde, dónde? Aquí Ya yo lo mire, cállate, cállate, cállate ¿Tú lo mataste? No, 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 ahí viene su amigo, su amigo Su amigo por 255 Atrás de mí Allá, 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 allá está 290, 290 Atrás del árbol, pelón Ya lo vi Mátalo, hijo Buena, wey Buena, ven, 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 ven Eres una verga Una reata, bésame los huevos Deja de voltearte Pero ya casco nivel 3 Ese pendejo Albergazo Voy por él Yo lo maté ¿Tú matas al otro? Quédate con ese No ¿Agarraste el casco? Sí Le di un balazo con la Winchester, nomás ¿Se murió? No, wey Le tuve que dar más balazos, wey Si ha de quitar Tiene mira por 8 este, wey Agárrala, wey Pero no tengo nada No me deja ponerse la La M16 Hubieras agarrado el cuerno Quiero usar la Winchester ¿Tienes botiquín? Sí, tengo 5 ¿Quieres uno? No, pues yo tengo uno completo No más Dije que no te curabas Aguanta, pues Estoy curando Y le voy a dar un mordisco A mi puta hamburguesa Ah, no, no, no Yo pensaba que iba Iba a ser así ahora la mira Ah, estaría bien vergas Que fuera así la mira ahora, wey Pero un poco más de cerca ¿Cómo? Como cuando la ves así Mira por 4 Pero con el alt Que le dejas picado primero al alt Se sentiría muchísimo Más realista, wey Si a veces toca La mira por 8 ¿Le puedes cambiar el zoom? No Sí La puedes hacer con menos zoom Con la rueda del ratón Ahí hay una troca De las nuevas A ver ¿Dónde está la quiero manejar? Ya está en 320 hasta allá Checala Si no hay nadie Mira, aquí hay un vergal de hierba Ya nos agarró el puto círculo No mal Anoche llegué a trabajar a las 5 De la noche era en la parte de atrás Como pinche vaca Espérate, tenia fuego Necesito Uber, señor Todo terreno a la verga, todo Lo va a morir, wey Así que apúrate Estamos bien puto lejos A ver, párate Déjame culo, wey Déjame culo Está bien grande el mapa, wey Está de más de grande Yo creo, wey No, seguro Iba a ser más chico Pero aquí casi no hay partes de agua Ah, pues es cierto No, pues de todos modos Se me hace bien grande, wey Debe de estar más grande Que el otro a huevo, wey No mames No, yo había leído Que era un puto No, chico Pura verga, loco Luego investigamos A ver si me chingara No me entiende la cosa Casi me volteo a chingar A mi madre Pendejo Nos vamos a matar, wey Mira otra troca Y tapada Mejor esta Ya, no, ya Nos vamos a morir Ah, casi me muero Ah, no tiene gasolina Te dije, pendejo No tiene nitro, más De por toda la carretera Toda la carretera Es pendejo Guacha, wey Todo este campo A la verga Y ya no tiene gasolina, wey Que pendeja Ya salimos, wey Tengo un vergal de botiquines Vente Mira, aquí hay una moto Parece, wey Ay, perdón, wey Salud Ah ¿Cuál es suerte, pendejo? Eh, no me culés, verga ¿Qué? ¡Hato, man! ¿Traes botiquines de asesora? Sí, sí Un tipo de lo que se llama Cruz del Valle Cruz del Ota, wey Es el pueblo del pentejo Del Veto y su tío Es el pueblo de violadores Ajá Fíjate, fíjate alrededor Porque parece que se escuchó un carro detrás Ah, la misma, verga Estoy viendo una combi atrás de nosotros Párales a la verga Espérate, fíjate Ah Ahí vienen Sí, pero Salta un chingo esta pendejada Y bájate a la verga Ah, tomé Me quedé juguillado A la mirada, a la mirada, a la mirada A la mirada, a la mirada Bien silenciador Agarra el puto círculo, wey Dámonos al pinche hoyo feliz, wey Hijo de su puta madre, wey Hijo de su puta madre, wey Ah, no, apenas le quedan dos horas Cabin verga A la verga A la verga, ¿qué carro hay? Unas trocas como de granjero No hay cuatriz No hay cuatriz Todavía no encontramos ¿Qué pedo? Ábrete a la verga A la verga Otiquín grande Primeros auxilios Primeros auxilios Analgésicos Ya se te va a cerrar el círculo Vale verga que tenga esa madre blureada alrededor, wey Si, wey Ay, wey No mames, wey Estaba checando esa madre, wey De si lo podía quitar Valió verga No hay cuatriz Quatriz